Mi nombre es Laura Obregón, soy licenciada en Derecho con especialidades en Derecho de Propiedad Intelectual, en Derecho Civil y en Derecho Laboral. Las relaciones laborales son bilaterales. Existen empresas expertas en recursos de capital humano. Estas empresas tercerizadoras obviamente tienen que actuar dentro de un marco legal y obviamente tienen que cumplir con todo lo necesario para que se dé un trabajo formal. Soy Top E University.